El gobernador Javier Corral asistió al informe de actividades del Poder Judicial que presentó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González Villalobos, sobre el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019. Apoya Estado a personas con discapacidad. Hemos hecho una entrega de 1.200 aparatos auditivos. Somos el gobierno, dentro de los últimos cuatro gobiernos estatales, que más aparatos funcionales ha entregado a personas con discapacidad. Queremos terminar este año entregando 5.000 becas para personas con discapacidad. El registro público de la propiedad y notariado de gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía que tiene interés en hacer su testamento, a que aproveche el próximo mes de septiembre en que el trámite se ofrece al 50% de descuento. En el 2018, 2.970 personas realizaron la diligencia en el llamado mes del testamento, cifra que no se había alcanzado en ninguna administración estatal anterior. Puntualizando Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio.gov.mx Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio. Gracias por ver el video